Lo mejor de ser mamá es que todos los días descubro algo nuevo junto a mi bebé. Cómo darme cuenta de que me puedo enamorar con su primera sonrisa, sus primeras palabras o sus primeros pasos. Por eso busco nuevas formas de darle la libertad y movimiento que necesita. Y por fin encontré algo perfecto para ella, los nuevos Huggies ActiveSec y su nuevo sistema doble pega pega. El único con 4 puntos de ajuste que aguanta hasta 12 horas de protección. Manteniendo el pañal siempre como recién puesto, evitando filtraciones sin que se cuelgue o deforme, evitando esa molesta cola de pato que no lo deja moverse con facilidad. Enamórate tú también con las primeras veces de tu bebé usando Huggies ActiveSec. Y tenemos una enorme canasta con pañales Huggies ActiveSec que va de regalo para ustedes mamis. Ya saben, ingresan al fanpage de Mamá Feliz y ahí van a estar las indicaciones para el sorteo. Así que mucha suerte para todas las mamis. Y ahora mamis vamos a ver unas lindas y originales lámparas con las cuales puedes decorar de repente la habitación de tu bebé o cualquier lugar de tu casa. ¿Vamos a verlo?